Bien, ahora sí estamos grabando. Buenas tardes, vamos a continuar con esta tercera sesión del curso de bioquímica analítica experimental y les recuerdo lo que estábamos viendo en la última sesión. Estábamos viendo un aspecto histórico que creo que es importante para conectar conceptualmente aspectos termodinámicos de las separaciones con la cromatografía y yo les había contado el tema del caso de suet. Recordemos brevemente que uno de los objetivos de suet era separar sustancias extraídas desde plantas, pigmentos mayormente, y varios de sus intentos por separar esas sustancias se centraron en extracción líquido-líquido. Métodos de separación que de acuerdo a sus varios intentos no conseguían obtener extractos puros. Razón por la cual suet recurrió a lo que él inventó, que es la cromatografía, que es en vez de hacer extractos líquido-líquido mediante un procedimiento batch que se llama, que es simplemente agregar el extracto con un solvente orgánico y ejecutar un reparto de fases como ustedes conocen, probablemente de la química orgánica que se utiliza mucho, suet agregó el extracto sobre un soporte sólido de carbonato de calcio y obtuvo una separación de los pigmentos de una forma mucho más rápida y eficaz y eficiente que lo que había conseguido con la extracción líquido-líquido en el cual nunca pudo obtener extractos puros, ¿ok? Y ahí nació la cromatografía. Ahora, como también les mencioné en la clase pasada, suet no veía en la cromatografía un fenómeno completamente distinto a la extracción líquido-líquido por cuanto él se imaginaba, y a la luz de lo que sabemos hoy en día, él se imaginaba de buena manera, que la cromatografía era una especie de reparto entre dos fases también. Razón por la cual, tanto suet como todos los desarrollos que vinieron posteriormente en la cromatografía, centraron en entender la cromatografía como un proceso que tiene connotaciones tanto físicas como químicas y particularmente termodinámicas, que tiene que ver con la termodinámica, es decir, todos los temas energéticos que están involucrados en el reparto entre dos fases. Entonces, en la sesión de hoy vamos a comenzar tratando de entender lo que es la termodinámica del reparto entre dos fases, y vamos a partir con el ejemplo de reparto entre dos fases líquidas, lo cual nos va a servir como base química para entender la cromatografía, que como yo les mencioné en la clase pasada, tiene una dimensión física como química, y hay que tratar de integrar ambas para entender la cromatografía en su totalidad, y que ustedes sean capaces de emitir juicios fundados, tanto desde la física como de la química de la cromatografía, para proponer métodos, evaluar métodos ya existentes, encontrarle una explicación a la información analítica que ustedes probablemente van a tener que ocupar si se desempeñan en este caso. Y al respecto, vamos a partir, como les dije, con la extracción líquido-líquido, y aquí tienen ustedes un típico procedimiento en donde la extracción líquido-líquido es utilizada, y entendamos que es utilizada por cuanto la extracción líquido-líquido es un procedimiento que en química analítica se utiliza como un método de separación y extracción. ¿Por qué diferencio las dos cosas? Porque cuando ustedes tienen un sistema, por ejemplo, ustedes tienen una muestra sólida o una muestra líquida que tiene una mezcla de componentes, y a ustedes les interesa uno, que en química analítica es el que llamamos analito, bueno, una cosa es extraer mi especie de interés, mi analito en el caso de la química analítica, una cosa es extraer mi analito del sistema, y otra cosa es separarlo de los otros componentes. No necesariamente yo a veces quiero separar, a veces quiero solamente extraer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un analito en una fase sólida me es imposible determinarlo, y tengo que llevarlo a una fase líquida para generar una señal instrumental. Pues bien, en ese caso yo a veces quiero solo extraer el analito. A veces quiero, además de extraerlo, separarlo. En este ejemplo, es el caso del dietil estalato, ¿no es cierto?, que se utiliza para la fabricación de plástico, está presente en varios artículos, tanto de empaque, en algunos cepillos de dientes, alimentos, etc. Y claro, como está presente, podría liberarse en la cadena de los productos, y podría llegar, por ejemplo, al ser humano. Entonces, si bien es cierto, aquí dice que no existe evidencia que me busca cáncer, pero hay evidencia de tumores y deformación en crías de ratones, o sea, es una sustancia química indeseada, que si bien es cierto, no es cancerígeno probado en un humano, si es cancerígeno probado en mamíferos inferiores como el ratón, y por lo tanto, se sospecha de que es riesgo, ¿ok? Entonces, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, y varias otras agencias más de otros países, recomiendan que hay que controlar la presencia de este compuesto, tanto en agua potable, como en otras muestras también, ¿no es cierto? Pero en este caso es el agua potable, para controlar un nivel máximo que supuestamente nosotros toleraríamos. Y la pregunta metodológica que está subyacente acá es, ¿cómo extraigo este compuesto desde muestras de agua? Y, ¿cómo lo podría además separar de la matriz? Aumentando su concentración, fíjense la palabra, aumentando su concentración. ¿Por qué? Porque normalmente estos compuestos se encuentran en concentraciones tan bajas que están bajo los límites de cuantificación de varios métodos. Entonces, enfrentamos dos problemas analíticos ahí. Número uno, límite de cuantificación. La concentración es muy baja para la mayoría de los límites de cuantificación de los métodos tradicionales, ¿ok? Y, por otro lado, tenemos el problema de la matriz de la muestra de problemas. La matriz que es acuosa y viene mezclada con muchas otras sustancias, como nosotros vimos en la clase pasada, genera el peligro de que no logremos un método suficientemente selectivo para determinar esa sustancia. Entonces, la extracción líquido-líquido, en este caso, se presenta como uno de los embudos que yo les mencioné en la clase pasada. Un embudo que me permite resolver varias cosas. Por un lado, preconcentrar el analito, por ejemplo. Acá, ¿no es cierto? Aquí está un método, están métodos estandarizados internacionalmente. Creo que este es un método del estándar método americano, si mal recuerdo. Estos métodos que tienen código normalmente pertenecen a compendios de métodos que son probablemente confiables. Este es un método que tiene un código, y si mi mano no me falla, del estándar método americano. Bueno, que propone una metodología para determinar eftalato, y bueno, y estrés de adipato, ¿no es cierto? En agua potable, por extracción líquido-líquido. Entendamos que la extracción líquido-líquido no es el método. Es solamente el método de separación y extracción. Dice, por extracción líquido-líquido, y cromatografía gaseosa con ionización, ¿ya? El compañero de la sala espera, no hay ninguno. Lo he aceptado a todos. Como les decía, entonces, aquí la extracción líquido-líquido se presenta como una etapa complementaria a la cromatografía, y complementaria a la detección por ionización para lograr el propósito analítico de determinar de forma confiable este analito, ¿ok? Y si ustedes ven el método, y aquí voy a destacar algunas cosas, aquí dice que se toma aproximadamente un litro de agua, ¿ok? Se extrae con una fase orgánica, aquí está el cloruro de metileno, ¿no es cierto? Seguido de hexano, se utiliza, bueno, un sistema de vidrio, ¿no es cierto?, para ejecutar esta extracción, y una vez que el analito se extrae hacia la fase orgánica, se aísla esa fase orgánica, se seca la fase orgánica, y finalmente se concentra y se lleva un volumen de 5 ml o menos. Es decir, ¿qué es lo que busca ese método? Busca, por un lado, extraer la totalidad del analito hacia una fase orgánica, ¿ok?, para separarlo de la matriz acuosa que traen muchos otros constituyentes, entonces ahí ya tenemos un primer filtro, no todas las sustancias químicas van a parar a la fase orgánica, normalmente las majapolares lo hacen, y por otro lado, lo que se busca es extraerlo y llevarlo a un volumen mucho más pequeño, o sea, pasamos de 1.000 ml a 5 ml, y por lo tanto, los moles de analito que antes estaban en un litro, ahora están en 5 ml, si es que la extracción es cuantitativa, y desde ese punto de vista, podemos mejorar los límites de cuantificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que, en este caso, en este método, ¿no es cierto?, estamos viendo el uso de la extracción líquido-líquido como un método de separación y preconcentración complementario a la separación posterior que viene por promotografía, ¿ya? Como yo les mencioné en la clase pasada, estos métodos se pueden ir complementando, y uno puede poner varias etapas sucesivas para lograr los mejores resultados posibles, ¿ya? Sin embargo, lo que vamos a ver en este curso es los fundamentos de la extracción líquido-líquido, y recalco esto, que les podrían servir para entender esto, ¿no es cierto?, pero también, y recalco esto, disculpe que sea más jadero, más importante que esto para el objetivo de este curso es entender los fundamentos de la extracción líquido-líquido para entender la cromatografía, porque la cromatografía tiene su base termodinámica ahí. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que ya vamos a empezar a definir, y aquí, por favor, si tienen dudas, lo vamos reflexionando lo más posible, porque estas son las bases, ¿no es cierto? Primer aspecto que vamos a tocar en este curso, y que en realidad no es un invento nuestro, esto lo tiene hasta medio normalizado Yupak incluso, vamos a definir que en una extracción de entre dos fases, aquí tenemos una fase acuosa y una fase orgánica, ¿no es cierto?, hay un soluto, o analito para el contexto de la química analítica, ¿no es cierto?, existe un soluto, es decir, existe una especie química que se va a distribuir entre dos fases, ¿Ok? Y como es un proceso de distribución, se establece un equilibrio en el sentido energético de la palabra, es decir, una extracción líquido-líquido es un proceso que alcanza un estado de equilibrio, y como todo estado de equilibrio se puede definir termodinámicamente, ¿Ok? Y lo que vamos a ver ahora son cómo entendemos el equilibrio del reparto entre dos fases. Ustedes tienen las nociones de equilibrio, por ejemplo, en ácido-base, por ejemplo, en complejamiento, en reacciones de precipitación, que es más o menos lo que ustedes traen de la química analítica 1. Aquí vamos a extrapolar ese concepto de equilibrio, pero ahora a dos fases. No sé si me explico esto. ¿Dudas, consultas? ¿Usted va a comprender el fundamento de por qué se divide las fases? O sea, lo que necesitamos entender acá, ¿no es cierto?, son dos cosas. Una cosa que es descriptiva, pero tiene un trasfondo teórico que es toda la termodinámica, es que en el reparto de dos fases se establece un equilibrio, ¿Ya? Y como todo equilibrio, ¿no es cierto?, en una definición bien general de equilibrio, se establece cuando la energía libre de Gibbs es cero. Es decir, cuando ya no ocurren más procesos espontáneos, ¿no es cierto? Y como todo equilibrio, ¿no es cierto?, lo podemos definir en el punto de vista de las especies que participan, y aquí me voy a adelantar un poco para quizás responder la pregunta que me acaban de hacer, ¿no es cierto? Perdón. Aquí. Lo podemos definir matemáticamente. Los equilibrios que ustedes han visto hasta ahora lo han definido de la siguiente forma, que si bien es cierto un punto de vista de la termodinámica, un equilibrio se alcanza cuando la energía libre de Gibbs es cero, de un punto de vista molar, esa energía libre de Gibbs también está definida por las concentraciones de las especies que participan en el equilibrio. En este caso, como es el reparto de dos fases de una especie química, un analito, ¿no es cierto?, podemos definir lo que se llama una constante de equilibrio. Así como existe la constante de ácido base, de complejamiento, así como existen varias constantes termodinámicas, podemos definir un primer aspecto que lo vamos a trabajar mucho en este curso, como la constante de equilibrio de distribución entre dos fases. ¿Qué es la constante de equilibrio de distribución entre dos fases? Son las concentraciones que se mantienen al equilibrio, cuando se alcanza el estado de equilibrio de mi analito en la fase dos y en la fase uno. Lo cual, por normativa UPAC, ¿no es cierto?, se le define a la fase dos, la que va en el numerador, como a la fase orgánica, y en el denominador como la fase acuosa. Esta es una convención porque hubo que ponerse de acuerdo a cuál sería la fase del numerador y cuál sería la del denominador. Bueno, UPAC dijo la orgánica es la del numerador, la acuosa es la del denominador. Eso tiene un valor y ese valor va a depender precisamente de las concentraciones al equilibrio y de qué dependen las concentraciones al equilibrio. Va a depender de la afinidad que tenga el analito para con la fase acuosa y la fase orgánica. ¿Ok? No sé si ahí respondo a la pregunta o lo aclaramos de otra forma. ¿Me calco la palabra? Disculpe. Sí, sí. Dale, dale. ¿Podría repetir eso de la afinidad que tiene el analito por la diferente fase? Sí, mira. ¿Qué me entendí? Pongamos un ejemplo matemático, mira. La constante de equilibrio va a tener un valor matemático. ¿Ok? Y ese valor matemático supongamos, ¿no es cierto? Que vale voy a poner un invento acá uno. Si vale uno quiere decir que la concentración que yo pongo en equilibrio un analito entre dos fases y ese analito se va a distribuir. Si la constante vale uno quiere decir que la concentración que alcanza mi analito al equilibrio en la fase orgánica y la concentración que alcanza mi analito en la fase acuosa al equilibrio son iguales las concentraciones. Por eso mi constante valdría uno. Si mi constante valiera diez ¿qué quiere decir? Quiere decir que la concentración de mi analito al equilibrio en la fase orgánica es diez veces mayor que la concentración de mi analito al equilibrio en la fase acuosa cuando yo establezco ese equilibrio. Por lo tanto podemos decir que ese analito presenta mucha más afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende que un analito tenga más afinidad por una fase orgánica que una fase acuosa? Bueno, de varios factores pero el principal al menos que se trabaja en analítica es por ejemplo por la polaridad de la molécula. Como las fases orgánicas son más apolares que la fase acuosa porque la fase acuosa como solvente el agua es el solvente más polar al menos de los que se manejan normalmente claro un analito un analito por ejemplo muy apolar supongamos un antraceno que tiene tres anillos aromáticos es tremendamente apolar probablemente va a tener una constante de distribución muy alta por cuanto tiene mucho más afinidad por una fase orgánica que por una fase acuosa y al equilibrio su concentración va a ser más alta en la fase orgánica que en la acuosa si nos vamos por ejemplo a un alcohol que es mucho más polar que un antraceno probablemente es al red probablemente el alcohol es mucho más afín por el agua que por una fase orgánica por ejemplo tipo hexano y la constante va a ser mucho menor para que ustedes hagan una idea hay constante de distribución que valen 1, 05, 01 y hay otras que valen 10 elevado a 4 10 elevado a 5 10 elevado a 6 depende de la finidad ¿cómo se llama esa constante? se llama la constante de distribución algunos le llaman la constante aparente de distribución algunos le llaman la constante de reparto UPAC le llama la constante o coeficiente de distribución de reparto de hecho le voy a subir el paper de UPAC para que ustedes lo tengan que es el oficial que define estos términos para que todos hablemos el mismo lenguaje así como UPAC dice mira la constante de acidez se define como los productos de la disociación del ácido partidos por el ácido neutro ¿no es cierto? y esa es la constante de acidez no al revés bueno UPAC también define UPAC define que los potenciales son todos de reducción UPAC define hartas cosas las normas en realidad para que hablemos todo el mismo lenguaje porque si lo definimos como cada quien quiere definirlo después nos va a costar comunicar muchas gracias profe ok ok más dudas por favor consulte esta es la base a pesar que parece algo como no tan complejo ¿no es cierto? pero si tienen dudas por favor planteenla ¿ya? ahora en este caso yo estoy hablando de la constante de distribución orgánico acuoso porque estoy hablando de la constante de distribución líquido-líquido existen constantes de distribución sólido-líquido por ejemplo y ahí obviamente que los términos cambian un poco pero vamos a ver también esos ejemplos de sólido-líquido nosotros vamos a partir con líquido-líquido más dudas consultas ¿sí? voy a borrar esto ahí sí claro aquí Benjamín me pregunta si un ejemplo sería la constante octanol-agua claro existe un procedimiento súper famoso o popular o útil como quieran llamarlo ¿no es cierto? que es la constante de distribución de octanol-agua como dice Benjamín ¿por qué es tan importante el octanol? porque cuando por ejemplo la gente que estudia bioquímica como ustedes ¿no es cierto? cuando yo quiero saber qué tan afín es una sustancia química con células ¿no es cierto? para con células por ejemplo si yo arrojo un contaminante al agua y en esa agua hay microalgas ¿no es cierto? qué tan plausible es pensar que ese contaminante se va a retener en las algas y no va a quedar disuelto en agua bueno una forma de estimarlo ¿no es cierto? es utilizar como modelo el octanol ¿por qué el octanol? y aquí voy a mostrarlo acá en un segundo voy a mostrarlo aquí con la famosa pizarra que no sé si servirá ¿por qué el octanol? porque el octanol como su nombre lo dice ¿no es cierto? es un alcohol con una cadena de ocho carbonos ¿no es cierto? tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¿no es cierto? y que tiene una terminal OH ¿ya? alcohol ahora el octanol tiene la característica que se utiliza para simular un lípido porque ustedes saben mejor que yo ¿no es cierto? porque ya no soy bioquímico que bueno un lípido tiene una cabeza polar y una cola apolar ¿no es cierto? entonces y como las células tienen capas o bicapas lipídicas ¿no es cierto? ¿qué es lo que se hace? se utiliza el octanol como modelo ¿para qué? para que si yo tengo un sistema en donde tengo una fase acuosa acá una fase acuosa ¿no es cierto? y una fase orgánica constituida de octanol si mi sustancia tiene una constante de distribución de octanol agua muy alta así muy alta yo puedo decir con ciertos fundamentos que esa sustancia va a ser muy afín con tejidos orgánicos celulares por ejemplo no sé si me explico o va a ser muy afín con grasa algunos lo extrapolan a las grasas en general ¿ya? no solo a una capa lipídica esa constante que menciona Jamin es muy común en química ambiental ¿ya? cuando yo quiero darle a ustedes ciertos parámetros para que para advertirles que una sustancia es peligrosa ¿no es cierto? hay varios parámetros uno de ellos es la constante octanol agua y les digo ojo esta sustancia tiene una constante octanol agua elevada por lo tanto es muy afín para la biota probablemente va a entrar a la cadena atrófica no es la única variable por supuesto uno también dice y además es súper persistente o sea tiene un tiempo de vida media de 10 años entonces va a estar en el medio ambiente por años otro indicativo que es peligroso tercer indicativo que es peligroso es tóxico ya tiene constantes de letalidad ¿no es cierto? muy bajas quiere decir que a concentraciones muy bajas aniquila por ejemplo ratones células dependiendo del experimento entonces peligroso o sea tóxico persistente y afín por la grasa es una receta para preocuparse y huir de ello más dudas consultas también obviamente aportes como el de Benjamín ahora obviamente que una persona puede criticar que el octanol no es un buen modelo pero es el que se está más o menos estandarizado al menos en ciencia ambiental bien entonces nosotros vamos a hablar en este curso de la constante distribución pero yo recalco que esta es la constante distribución que relaciona las concentraciones libres al equilibrio ¿por qué recalco la palabra libres? porque ustedes saben de la analítica uno que no es lo mismo una concentración libre que una concentración total por ejemplo no es lo mismo decir la concentración de ácido acético libre por lo tanto entendemos que estamos hablando de la concentración de la especie de ácido acético y no de su base conjugada el acetato ¿cierto? versus decir la concentración total de ácido acético es uno molar ¿qué quiere decir total uno molar? quiere decir que si sumamos todas las especies de las cuales se transforma el ácido acético que son dos el ácido acético protonado y su base conjugada aniónica ¿cierto? eso sería uno molar eso sería total aquí lo que nosotros estamos hablando de las concentraciones libres y ese aspecto para efectos de las predicciones que podamos hacer va a ser muy importante para el curso diferenciar lo libre de lo total ¿ya? de hecho ustedes me imagino que deben recordar y a lo mejor algunos de ustedes son muy hábiles en esto ¿cierto? de cómo yo calculo una concentración libre a partir de una total dado un pH ¿ok? esos son los típicos cálculos de analítica 1 que uno lo hace para la volumetría ¿no es cierto? también sirve acá ¿cierto? hay gente que detesta ese contenido hay gente que lo ama a mí me fascinaba cuando era estudiante ahora recuerden que esto es este curso ¿no es cierto? tiene que ver con separaciones no solo con extracciones ¿ya? entonces cuando nosotros hablamos de separar ¿no es cierto? estamos hablando de más o menos lo que aparece en esa figura es decir yo tengo una mezcla de dos especies y a mí me interesa la A por lo tanto la B es una interferencia ¿ok? y yo ¿qué es lo que hago? aplico una fase orgánica y lo ideal sería que pase lo que pasa en la figura 2 es decir que que mi analito quede en una fase para este ejemplo mi analito queda en la fase orgánica ¿no es cierto? y que mi interferencia quede en la otra cuantitativamente ¿ya? pero para que ocurra eso ¿cómo tiene que ser la constante distribución? de A y de B a ver si lo ven la de A tendría que ser alta en lípidos la constante de A debe ser más alta ¿no es cierto? que la de B claro tú lo llevaste a lípidos ¿no es cierto? pero en realidad es más alta para la fase orgánica en general ¿ya? si estamos trabajando en química ambiental claro tendría razón ¿no es cierto? aquí estamos hablando que entonces A debe tener una constante distribución mayor que la de B de hecho ojalá sea que la constante de distribución de A sea muy alta y la constante de distribución de D sea muy baja ¿ya? no solamente tiene que ser más alta tiene que ser más alta la de A y muy baja la de B porque les pongo un caso supongamos que la constante de distribución de A fuese 1000 y la de B fuese 1 uno diría bueno la constante de A es mucho más alta que la de B pero ¿qué pasa si la constante de distribución de B vale 1? no pasaría eso si vale 1 quiere decir que la mitad de los moles de B quedan en la fase orgánica y la mitad quedan en el fase acoso igual arrastraría algo de B lo que importa es que la constante de B sea tan baja para que la cantidad de partículas de B que pasan a la fase orgánica sea despreciable estadísticamente siempre va a pasar algo las constantes no son infinito ni cero tienen valores ya esto es un equilibrio siempre va a haber algo de B en fase orgánica siempre va a quedar algo de A en fase acosa lo importante es que lo que quede sea esté dentro de los márgenes de error tolerables analíticamente hablando si pasara eso ¿no es cierto? que A pasara cuantitativamente a fase orgánica y B quedara cuantitativamente en fase acosa o al revés porque al revés también nos serviría ¿no es cierto? que B pase a fase orgánica y A quede en acoso cumpliría el mismo propósito separarlos ¿no es cierto? en cualquier uno de los dos casos podemos lograr en la parte final que yo podría tener un sistema en donde solo tengo A y estamos todos felices y podría hacer mi análisis químico con resultados confiables asumiendo que lo del calibrado en adelante va a funcionar ¿ya? ese sería un método de separación ideal ¿me siguen por ahí? ¿dudas? ¿consultas? después vamos a hacer cálculas pero me interesa la parte conceptual dudas, consultas, comentarios ¿está el momento bien? muy bien super continuamos entonces entonces fíjense si ustedes entienden esto ya hay una cuestión que les voy a adelantar a pesar que lo vamos a ver matemáticamente más adelante esta extracción que está en esta figura se le llama selectiva ¿por qué selectiva? porque se extrae A sin extraer B ¿ok? y como ustedes mismos dijeron ¿no es cierto? y eso se consigue solo si la constante distribución de A es muy alta y la B es muy baja bueno matemáticamente el parámetro de selectividad que se utiliza tanto en esta parte del curso como en la cromatografía misma es la relación de coeficientes de distribución es decir es decir la selectividad la selectividad de una separación lamentablemente los libros no hacen esta diferencia le llaman la selectividad solamente recuerden que hay una selectividad del detector también ¿ya? la selectividad de una separación su definición ¿no es cierto? es la relación de la constante distribución en este caso del A mi analito ¿ok? respecto o dividido por la constante de distribución de B o mi interferencia ¿ok? mientras mayor es la selectividad mientras mayor es ese número es decir mientras más distintas son A de B ¿no es cierto? más selectiva va a ser mi separación y por lo tanto tengo más esperanza de obtener finalmente una señal selectiva y un resultado confiable ¿ya? no digo que la confiabilidad de un resultado depende solo de esto pero se necesita esto es necesario no es suficiente pero es absolutamente necesario ¿ya? ok entonces vamos a empezar a trabajar ya las reflexiones cualitativas hemos definido entonces lo que se llama la constante distribución orgánica cosa disculpen ahí que me comí la tilde de orgánico ¿ya? ahora ¿qué es solvente orgánico? bueno hay varios aquí no hay un estándar ¿no es cierto? salvo en el caso del octanol que es para la química ambiental que ahí sí el solvente orgánico debe ser octanol ¿no es cierto? pero generalmente en química analítica uno puede ocupar cualquier solvente lo que sí es importante es que la constante de distribución depende del tipo de analito y del tipo de solvente ¿ok? por lo tanto salvo el libro muy antiguo generalmente los libros actuales no tienen tablas con constantes de distribución los libros más antiguos tienen algunos normalmente esas tablas de constantes son para los solventes más populares de esa época que era el cloroformo por ejemplo que ahora ya está prohibido al menos para la docencia ¿cierto? y para los analitos más populares de la época ¿cuáles eran los analitos más populares de la época? pesticidas por ejemplo algunas preservantes entonces claro si ustedes van a trabajar con un analito nuevo y un solvente no tan popular ¿no es cierto? probablemente no van a encontrar el valor de la constante distribución y van a tener que determinar ese valor experimentalmente si es que les sirve para algo entonces la función es separar y preconcentrar bueno aquí dice molécula orgánica en realidad es sustancias neutras no tienen por qué ser orgánicas no piensen que esto se aplica solo a sustancias hidrocarbonanicas por el estilo pero en general es para sustancias neutras ¿por qué? porque solo las sustancias neutras son solubles en un solvente orgánico las sustancias iónicas por ejemplo un ion sodio su constante distribución es matemáticamente cero porque no es estable en un solvente orgánico recuerden que los iones son estables en agua solamente porque el agua es un dipolo que estabiliza los iones pero eso no lo logran casi casi ningún solvente orgánico hay algunas excepciones de solventes orgánicos que logran estabilizar iones pero son ultra rebuscados ¿ya? el dimetilsulfóxido por ejemplo es un ejemplo ¿ya? solventes típicos alcoholes de cadena larga ¿para qué? para que sean invisibles en agua o sea no puede ser un alcohol de cadena corta porque es invisible en agua y no hay dos fases ¿no es cierto? cualquier sustancia estable e invisible en agua para que se generen las dos fases y por lo tanto generalmente son sustancias bastante bastante apolares en mi época todavía se ocupaba cloroforma después se fue eliminando de a poco ¿cómo se determina el valor de una constante distribución? se determina experimentalmente y la forma más adecuada de hacer esto yo pongo varios varios tubos de extracción ¿no es cierto? y les agrego moles cantidades de moles distintos de mi analito por ejemplo puedo agregar 0.1 mol 0.2 mol 0.3 mol de mi analito hago la extracción ¿no es cierto? esos moles los puedo agregar desde la fase orgánica o desde la fase acuosa se acostumbra agregarlo desde la fase orgánica porque las sustancias neutras tienden a ser más solubles en fase orgánica que en fase acuosa entonces independiente de donde lo agregue normalmente se hace desde fase orgánica yo pongo a equilibrar varios moles ¿no es cierto? y lo que hago es una especie de curva de calibrado donde cuantifico la concentración de mi analito en la fase orgánica la que queda al equilibrio cuantifico la concentración de mi analito en la fase acuosa la que queda al equilibrio y acá voy anotando los puntos experimentales que me va dando por ejemplo aquí 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 mientras más moles pongo a equilibrar más altas van a ser las concentraciones de ambas fases pero se van a distribuir esa relación de concentraciones en torno a una pendiente ¿ya? esa pendiente ¿no es cierto? es la que nosotros llamamos constante de distribución ¿ok? o sea no se hace con un experimento se hace con varios llega un momento en donde los solventes ya superan la solubilidad de alguno de los dos se supera la solubilidad en agua o la solubilidad en fase orgánica y esta pendiente pierde linealidad que sería ¿no es cierto? la zona que está acá las constantes que están reportadas en los libros se refieren a la constante en la zona de no saturación que sería esta ¿ok? que es lo que se llama el coeficiente de distribución límite límite de la solubilidad o sea sobre ese límite ya deja de tener el mismo valor y el valor se vuelve impredecible por lo tanto las constantes de distribución son en la zona hasta antes de la saturación ¿ya? ahora ahora viene un tema y para esto requiero su mayor atención y ojalá su mayor participación posible ¿ok? la solubilidad de un analito ¿no es cierto? para con la fase orgánica y su distribución en fase acuosa va a depender por lo tanto como dijimos del tipo de solvente utilizado ¿sí? va a depender de la polaridad del analito ¿ok? mientras masa polar probablemente se distribuye más a fase orgánica y su constante distribución es mayor pero vamos a incluir ahora un aspecto que es propio de la química analítica y de la mayoría de los analitos que es la siguiente ¿qué pasa cuando mi analito además tiene equilibrios secundarios? o sea no estamos hablando solamente del equilibrio de distribución por ejemplo para que no hablemos en abstracto ¿no es cierto? supongan que mi analito es un ácido débil HA por lo tanto tiene propiedades ácido-base mi analito ¿no es cierto? se va a distribuir entre dos fases orgánico y acuoso pero además en fase acuosa presenta un segundo equilibrio que es el equilibrio de disociación ácido-base ¿no es cierto? que tiene su respectiva constante de acidez eso es lo que se llama un equilibrio acoplar ¿ok? se acopla el equilibrio ácido-base al equilibrio de distribución entonces al respecto uno lo que tiene que empezar a hacer y esto les va a servir en todo el curso es hacer tanto predicciones cualitativas como cuantitativas de cómo puedo yo desplazar ambos equilibrios no solamente uno ¿ok? aquí hay dos equilibrios ahora esto se puede razonar a nivel de analítica uno con alfas con constantes condicionales que también lo vamos a hacer pero desde mi punto de vista toda este toda esta parafernalia matemática que es muy propia de la analítica uno ¿no es cierto? de hacer balances de masa y el alfa y el case prima ¿no es cierto? y eso en última instancia que es súper potente para calcular cosas cuantitativas no tengo nada en contra de eso tiene una potencia muy grande ¿no es cierto? en última instancia cualitativamente hablando yo no necesito eso para entender cómo se desplaza el equilibrio yo necesito solamente comprender los desplazamientos de equilibrio de leche a telier ¿ya? teniendo claro el concepto de desplazamiento de equilibrio de leche a telier yo podría predecir cualitativamente no cuantitativamente pero cualitativamente cómo por ejemplo puedo hacer que un analito se extraiga más o menos a fase urbana y al respecto viene el desafío ¿no es cierto? y aquí para que lo piense yo tengo un analito que es un ácido débil se distribuye en ambas fases tiene una constante distribución que supongamos que la sabemos da lo mismo si es alta o baja pero la sabemos ¿ya? por lo tanto este valor es conocido ahora como este equilibrio de distribución está acoplado a un equilibrio de ácido-base es decir mi analito además se ioniza la fase acuosa el pH que tiene la fase acuosa no es indiferente a los equilibrios involucrados ¿ya? yo puedo tener una fase acuosa ácida o básica y los equilibrios se van a alterar si yo cambio el pH si lo subo o lo bajo ¿ya? entonces pregunta y aquí voy a necesito su respuesta porque quiero ver su forma de pensar porque aquí hay tres formas de pensar ¿ya? si yo acidifico la solución estoy hablando acidifico la fase acuosa es la que yo puedo acidificar ¿no es cierto? si yo acidifico la fase acuosa le bajo el pH ¿qué pasa con el equilibrio de extracción o el de distribución hacia fase orgánica? ¿qué esperan ustedes? ¿que el analito se distribuya más a fase acuosa es decir se extrae menos o se distribuye más a fase orgánica se extrae más o en realidad el pH es irrelevante esa es la posibilidad repito la pregunta ¿qué pasa si yo acidifico ese sistema? ¿qué pasa con la distribución hacia fase orgánica? piensen ¿se debería distribuir más en fase acuosa? vamos vamos uno a uno Christopher no sé Christopher ¿se debería distribuir más en fase acuosa? tú dices si yo acidifico la fase acuosa ¿el analito debiese permanecer más en fase acuosa? ¿es tu respuesta? ah no perdón en fase orgánica porque desplazo el equilibrio hacia el hacia el hacia el ácido ya a ver si te entiendo bien solamente para si te entiendo bien no estoy diciendo que esté bien o mal te estoy diciendo si te entiendo lo que quieres plantear tú estás diciendo bueno si acidifico desplazo esto más hacia la forma ácida ¿ok? ¿sí? sí y se mantiene neutra la molécula la molécula se mantiene neutra ¿ya? ¿y qué pasa con la distribución a fase orgánica? ¿se va hacia fase orgánica? ¿o se va se vuelve más hacia fase acuosa? ¿o da lo mismo? hacia fase orgánica y por lo tanto se va más hacia fase orgánica ok esa es tu respuesta super ¿qué más había dado su opinión? que lo interrumpí no sé si no alcancé a ver el nombre aquí tengo una respuesta en el chat dice Juan dice aumenta la distribución hacia la orgánica porque predomina la especie sin carga ya o sea tú Juan estás respondiendo lo mismo que Christopher pero con un razonamiento colúmbico ¿ya? por eso le decía que hay tres formas de pensar esto hay una forma de leche de liar que es la que entiendo que planteó Christopher ¿no es cierto? que es que bueno yo desplazo si bajo el pH desplazo el equilibrio ácido base hacia la izquierda es decir hacia el ácido neutro y por lo tanto desplazo el equilibrio hacia la fase orgánica porque al aumentar me imagino yo la concentración de mi analito neutro aguoso va a aumentar la concentración por lo tanto por desplazamiento de mi analito orgánico es una forma de leche de liar de pensar la forma que plantea Juan es colúmbica es decir mira si yo eh acidifico esto ¿no es cierto? va a predominar la especie sin carga se va a neutralizar y como la especie sin carga es la que tiene más afinidad por la fase orgánica va a ayudar a aumentar su concentración en la fase orgánica que es un poco también lo que plantea Vanessa ¿no es cierto? lo neutro logra pasar con la fase orgánica ¿y cómo neutralizo? a menor pH acidificando a mayor concentración de ionidronio menor pH neutralizo todas las formas químicas del ácido pasarían a ser el ácido neutro ¿no es cierto? y como está neutro pasaría a fase orgánica aquí ustedes tienen los que han respondido están los colúmbicos y los lechatellieranos no sé si le va a llamarle así lo que no he encontrado es los que tienen razonamiento matemático porque uno también lo puede ver matemáticamente por ejemplo un razonamiento matemático sería el siguiente sería mira si yo aumento la concentración del ionidronio ¿no es cierto? si la aumento matemáticamente ¿ok? yo estoy aumentando el numerador de la constante de acides ¿ok? por lo tanto para mantener matemáticamente el valor de la constante de acides porque es constante ¿no es cierto? yo no puedo aumentar este valor la forma matemática de lograr que esta constante se mantenga constante sería entonces que dado que aumentó el ionidronio tendría que aumentar en una proporción similar la especie neutra cuosa y ahí se mantendría constante ¿no es cierto? y esto por razones de balance de masa se debiera disminuir ¿ok? y claro si es que yo estoy aumentando esta concentración la del ácido acuoso ¿no es cierto? estoy aumentando esta ¿ok? ¿cuál es la forma entonces que se mantenga constante la constante distribución que como consecuencia aumente también la fase orgánica para mantener la constancia de la proporción hay personas que lo ven así matemáticamente cualquiera de esta forma de razonar está bien si se siente más cómodo con una háganlo con una lo ideal es que ojalá puedan integrar las tres razonamiento colómbico el razonamiento del hecho del día y el razonamiento matemático y las tres debieran converger en la misma conclusión eso sí si no una de las formas de razonar está necesariamente mal bien entonces ¿no es cierto? lo que ustedes acaban de de presenciar y de razonar es ¿cómo yo puedo ver que aumento la afinidad de menalito para con la fase orgánica desplazando equilibrios acoplados que en este caso es ácido gas ¿ya? ahora uno puede tener la pregunta bueno ¿y a qué pH se consigue eso? porque yo digo acidificar pero acidificar ¿qué? bajar a pH 5, 4, 3, 2 ya parece que meter ya expresiones cuantitativas que los vamos a hacer pero pero y aquí por favor traten de no pasar por alto lo que les voy a plantear ¿no es cierto? pero desde mi punto de vista de mi punto de vista formativo yo creo que es muy importante que la respuesta cualitativa ustedes la tengan aquí antes de hacer cualquier cálculo o sea ustedes ya debieran tener claro mira si yo bajo el pH debiese aumentar la extracción por lo tanto cuando yo haga cálculo matemático se debiese reflejar eso pero ustedes ya saben qué esperar del resultado matemático ¿ok? o sea si el resultado les dice que a pH 12 extraen más que a pH 5 quiere decir que hay algo malo en su matemática ¿ok? bien ¿más dudas por favor antes de continuar? sí profe no me tengo muy claro todavía el razonamiento marmárico que explico porque al fin y al cabo las constantes se mantienen obviamente constantes y no me cabe muy que aumentaría la extracción claro porque mira te pongo un caso te pongo un caso a pesar que esto es difícil hacerlo a loco uno tendría que hacerlo con calculadores pero vamos a hacer algo semi cuantitativo suponte que la constante de distribución vale 1 ¿ok? y la constante de acidez vale aquí va a tener que ser un valor medio extravagante pero suponte que vale 10 a la menos 4 ¿ya? que es una típica constante de acidez de un ácido débil bueno como ya les decía esto vale 10 a la menos 4 ¿cierto? y supongamos que les pongo un caso aquí les voy a hacer aprovechando la pregunta como un test de analítica 1 ¿ya? supongan que yo parto este experimento a pH 7 ¿ok? es decir pongo aquí liberar un ácido neutro HA ¿no es cierto? en un sistema orgánico acuoso el pH de la fase acuosa lo fijo a pH 7 ¿ok? y yo les hago la pregunta a ustedes miren vamos a hacer cálculas de hecho les voy a mostrar cómo calcular qué porcentaje del ácido va a parar a la fase orgánica eso lo vamos a hacer nosotros en el curso pero ¿qué debieron esperar ustedes cualitativamente cualitativamente ACPH? ¿qué debieron esperar en términos de el porcentaje de extracción o la cantidad de ácido extraído a fase orgánica? ¿en pH 7? pH 7 ¿se extraería mucho ácido o poco ácido o sería más o menos equivalente a algo partes similares ¿o no? ya tú dices similares ¿no es cierto? ¿por qué dices similares? me imagino que lo dices mirando esto que el KD vale 1 ¿o me equivoco? sí ya como el KD vale 1 ¿no es cierto? si el ácido no tuviera una disociación tú tendrías la razón ¿ya? si no existiera ningún equilibrio acoplado o sea sería una especie neutra sin ninguna propiedad de ácido 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 un benzeno por ejemplo y el KD vale 1 efectivamente las concentraciones deben ser iguales para que matemáticamente se siga manteniendo el valor de KD 1 ¿ya? pero hay un equilibrio ácido-base secundario y aquí viene el tema matemático ¿profe? ¿sí? de hecho eso le quería preguntar ¿qué pasa con la hidrólisis del agua? o sea la hidrólisis del ácido ¿qué pasa con la disociación del ácido? ¿eso dices tú? o sea ¿qué pasa con el agua que está en la fase acuosa? porque si estamos hablando de una fase acuosa asumo que hay moléculas de agua y el agua también se ve afectada por el pH o sea también se ve afectada por lo que haya no sé si me explico si te explica bien si de hecho recordemos ¿no es cierto? que a ver el agua tiene un equilibrio de disociación recuerden que el agua se disocia en ionidroxilo y ionidron ¿ya? ahora recuerden que el agua participa de la disociación de un ácido débil es decir esta reacción que está aquí está mal escrita ya si uno tendría que escribir así que esa sería la hidrólisis el ácido más el agua ¿no es cierto? una cosa así ¿no es cierto? les va a formar el H3O más más A menos esa es la reacción correcta que uno debiera escribir ¿ya? entonces ¿qué le pasa al agua con el pH ¿no es cierto? bueno el agua participa del hidrólisis del ácido ahora ¿pero qué es lo que pasa? que como el agua es el reactivo excedente o sea lo que más hay en un solvente acuoso es agua obviamente ¿no es cierto? claro en general los moles de agua se mantienen más o menos constantes la fracción que se ioniza es absolutamente despreciable mira ahora lo que yo les decía fíjense la constante de acidez vale 10 a la menos 4 ¿qué significa que vale 10 a la menos 4? le voy a dar una pista que el pk sub a es 4 ¿ya? ¿te quiere una pregunta analítica o no? ¿qué pasa en un sistema acuoso en donde tengo disuelto un ácido de pk sub a 4 y ese sistema acuoso tiene pH 7? ¿qué pasa con eso? está en la forma de ácido protonado a ver hay algo piénsalo bien piénsalo bien o sea la respuesta va por ahí pero creo que tienes un razonamiento invertido me lo voy a ayudar supongan que esta es la flecha de pH voy a hacerlo como flecha aquí tengo una flecha voy a borrar acá para hacerlo lo más bonito posible ya sí me di cuenta me di cuenta ¿no es cierto? entonces está la respuesta correcta cuando uno responde nunca se le olvida mire no está en su o sea bajo el pH 4 o sea pH más bajo de 4 va a estar en su forma protonada y si no va a estar en su forma de ácido con ¿no? bajo pH 4 está bien va a estar en su forma protonada ¿cuál es la forma protonada? HA HA sobre pH 4 va a estar como sí eso es decir cargado anónico ¿ya? eso nosotros bueno digo quizás decir nosotros como muchos no voy a hablar por mis colegas no sé que le hizo clase analítica a uno a usted no sé si lo hizo con el mismo estilo digamos pero al menos cuando yo hice clase analítica a uno hace mucho años atrás hace mucho tiempo que no hago yo les decía mira aquí está el pk su a 4 ¿no es cierto? aquí está marcado esta es la flecha de pH o sea entendamos que hacia la izquierda están los pH ácido hacia la derecha están los pH básicos ¿no es cierto? aquí está el pk su a 4 para mi ácido débil ¿ok? y uno que es lo que decía mira como lo que acabamos de discutir con su compañera bajo el pk su a mi ácido está protonado sobre mi pk su a mi ácido sea deprotonado protonado de un punto de vista cuantitativo o sea ¿qué es lo que uno dice? ¿predomina la forma ácida o predomina la forma básica? a pH 7 que era la pregunta que yo les hice ¿no es cierto? a pH 7 estaríamos acá acá está el 7 ¿no es cierto? estamos bastante por sobre el pk su a ¿qué quiere decir eso? que matemáticamente sin mucho miedo a equivocarnos ¿no es cierto? casi todo el ácido que se encuentra en fase acuosa va a estar como la base conjugada no como el ácido neutro no he dicho nada de la extracción quiero ver si entienden esta parte estoy hablando solamente de la fase acuosa ¿me siguen? sí profe ahora vamos a ver el tema del rendimiento ¿ya? ¿qué quiere decir que yo tengo un pH 7 ¿no es cierto? como les dije quiere decir que de todos los moles que hay en fase acuosa gran parte va a estar como anión pero no quiere decir que no hay ácido neutro también hay pero muy poco supongamos ¿no es cierto? voy a poner un valor y aquí lo que yo le decía a su compañero que me hizo la pregunta matemática aquí voy a tener que hacer unos valores aproximados porque para saber el valor exacto hay que hacer un cálculo súper preciso que no vamos a alcanzar a hacerlo hoy lo vamos a hacer la próxima semana probablemente ¿ya? supongan que yo lo que tenía inicialmente era un mol de ácido ¿ok? eso es lo que yo le agregué al sistema ahora supongan también que luego que ocurrió el equilibrio y lo fijé a pH 7 supongan repito supongan ¿no es cierto? que de ese mol voy a poner acá dos flechas ¿no es cierto? una parte de ese ácido va a quedar en fase orgánica ¿ok? y otra parte va a quedar en fase acuosa ¿estamos? ahora voy a ponerle acuoso mejor para que no lo confundan con acetato porque si no se lo van a confundir ¿ya? acetato pero acuoso ahí ya ahora les voy a dar así un número para que ustedes completen la matemática miren supongan lo siguiente que la cantidad de moles que quedó de ácido en la fase acuosa fueron fue un invento 0,9 0,9 ¿ya? es decir 0,9 moles del mol de ácido quedaron en fase acuosa y por lo tanto por balance de masa necesariamente 0,1 mol debe haber quedado en la fase orgánica ahí tienen la suma 0,9 más 0,1 1 ¿no es cierto? ahora aquí viene la pregunta del millón esta es la esta es la difícil ¿eh? de esos 0,9 moles que quedaron en fase acuosa ¿cuántos están bajo la forma ácido neutro y cuántos estarían bajo la forma de base conjugada el anión a menos esta es la pregunta del millón repito la pregunta tienen 0,9 moles en fase acuosa esos 0,9 moles se van a dividir entre el ácido neutro y la base conjugada ¿cuántos moles de ácido neutro abrían? de esos 0,9 ¿cuántos serían ácido neutro? serían 0,7 de los 0,9 0,5 de los 0,9 0,4 de los 0,9 un desafío ingenio yo pienso lo mismo que dice Benjamín en el chat que haya 0,1 ahí está en el chat bien esa es la respuesta súper bien 0,1 ¿por qué uno puede decir en base a los datos que le estoy dando que son inventados ya son inventados después vamos a hacer un cálculo preciso pero estos son inventados si fuese así que quedaron 0,1 en fase orgánica y 0,9 en fase acuosa ¿por qué tiene la razón sus compañeros que acaban de decir esto? ¿no es cierto? porque la única forma de que la constante de distribución tenga un valor de 1 es que la cantidad de moles que hay de ácido en fase orgánica sea igual que la cantidad de moles que hay del ácido neutro en fase acuosa porque recuerden que la constante de distribución es la relación de concentraciones del ácido neutro en ambas fases solamente el ácido neutro se distribuye en las dos fases no la base conjugada entonces 0,1 dividido por 0,1 me da 1 ¿ok? el resto debe mantenerse los 0,8 restantes como está escrito aquí en el chat por Benjamín los 0,8 restantes debiesen ser base conjugada ¿ok? ahora la pregunta que yo les dije es ya supongan que esto pasó y algunos de ustedes lo vieron ¿cierto? pero supongamos que hay personas que no lo vieron tienen que reflexionar la parte matemática son la 1,20 no van a alcanzar a darle mucha vuelta a la parte matemática después va a ser pura matemática probablemente la siguiente semana así que no se preocupen si todavía no es la parte matemática aquí estamos centrándonos en lo conceptual ¿ya? conceptualmente supongan que así quedó a PH7 si hiciéramos los cálculos precisos no debiera quedar así exactamente pero ya supongan que quedó así y ahora yo les digo a ustedes ¿saben qué? lo voy a bajar a PH2 lo voy a bajar a PH2 ¿qué debieron esperar ustedes a PH2? y aquí ¿se inviertan las cantidades? se inviertan ¿no es cierto? pero vamos por partes tú tienes razón tienes absolutamente la razón pero quiero ir paso a paso porque tú lo viste como la respuesta final ya saltaste como tres escalones ¿qué pasa? ¿qué pasaría con A-? a PH2 disminuiría y disminuiría muchísimo muchísimo ok probablemente les va a quedar no sé 10 a la menos 2 moles una cosa así ¿qué pasaría con HA acuoso? aumenta aumentaría y aumentaría muchísimo probablemente ya no es 0-1 es 0-2 0-3 0-4 0-5 bastante más pero si aumenta el HA ¿qué debiera pasar con el ácido orgánico? también tienen que aumentar para mantener la constante de distribución 1 si lo quieren ver matemáticamente ¿ya? entonces probablemente lo que pasaría ¿no es cierto? es que ya no sería 0-1 a lo mejor sería 0-2 0-3 0-4 de lo que pasaría en fase orgánica y no puede ser 0-9 en fase acuosa si los moles no se pueden inventar de la nada si yo incremento los moles en fase orgánica tiene que ser a costa de los moles en fase acuosa o sea estoy estrayendo el balance de masa tiene que ser uno siempre yo no puedo inventar moles lo único que es cierto y lo que siempre se mantiene constante ¿no es cierto? es que la relación de concentración en fase orgánica y acuosa es 1 lo cual no quiere decir que se reparte por igual los moles en el caso anterior vimos que había 0-9 moles en fase acuosa 0-1 en orgánico pero de esos 0-9 moles en acuosa 0-1 eran del ácido neutro en ese sentido se mantienen como decía alguna compañera se mantienen distribuidos equitativamente pero si yo sumara los moles en fase orgánica y sumara todos los moles en fase acuosa que están distribuidos en dos especies no necesariamente la distribución es 50-50 ¿ya? ah pero entonces es que la constante distribución fuera mucho mayor que eso como no sé 10 ahí si aumenta la acidez de la solución acuosa entonces también el analito quedaría más en la fase orgánica para que se para que la para que la constante siga siendo constante tú tienes razón desde un punto de vista pero el otro punto de vista es relativo ¿a qué me refiero? es cierto que si la constante distribución en vez de valer 1 valiera 10 lo que uno esperaría como resultado es que el rendimiento de la extracción tiende a ser mayor que para un sistema de constante distribución 1 ahí te doy el ticket verde ¿ya? y te pondría un punto en la prueba ahora lo cual no significa que a cualquier pH tú vas a tener un rendimiento muy alto en fase orgánica podría darse el caso y lo vamos a ver cuantitativamente en las próximas clases podría darse el caso que tú tienes una constante distribución de 100 y el pk su a de tu ácido vale 4 pero a pesar que tú tengas una constante distribución de 100 dado que tu analito tiene un pk su a de 4 si yo fijo el sistema a pH 14 14 super básico a pesar que tu constante distribución es 100 igual vas a tener un rendimiento de extracción terriblemente bajo ahora es que tú dijiste que si la constante distribución es 100 uno esperaría una mayor extracción ¿no es cierto? algo así te entendí claro si la constante distribución es más alta y además bajas el pH y tú analito un ácido sí todo verde todo bien tienes toda la razón lo que pasa es que no quiero que lo demás se lleve la impresión que por el hecho de tener una constante distribución alta es una seguridad que vas a extraer siempre el 99% eso depende del pH depende del pH o sea son dos variables que influyen en la extracción en realidad son más pero las más importantes son dos la constante distribución cuánto vale y el pk su a cuánto vale ahí yo puedo decir miren fíjense lo que voy a decir ahí con esto quiero que se vayan para sus hogares ya están en los hogares digamos pero se vayan a descansar yo tengo un ácido débil y quiero actuar en la fase orgánica conclusión debo acidificar el pH ¿ok? debo acidificar el sistema bajar el pH ahora ¿con eso puedo esperar un rendimiento de extracción alto? va a depender del KD si el KD es alto si si el KD es bajo con el pH voy a mejorar la extracción pero no necesariamente la voy a hacer óptima vamos a trabajar en las próximas sesiones ese tipo de razonamiento de decir ya tienen un sistema propongan un método para extraer ahora tienen un sistema con dos especies no una aquí estamos hablando con una un ácido ¿qué pasa si tengo un ácido y una base? ¿cómo separo esas dos sustancias? es el nivel de razonamiento que vamos a ir escalando en las próximas clases ahora lo estamos entrando a influencia del pH sobre los desplazamientos del equilibrio después vamos a dar influencia del pH sobre el rendimiento de extracción que el razonamiento es exactamente igual pero es cuantitativo no solo cualitativo ¿ya? y después vamos a hacer el tercer escalón de decir ahora que tienen claro eso tenemos una mezcla de especies ¿qué hacemos? no tenemos una tenemos una mezcla y tenemos que separarlo no solo extraer uno en ese nivel vamos a ir trabajando ¿ya? dudas consultas comentarios ¿no? estamos mucha información por un día parece bien bueno quedan tres minutos lo vamos a dejar hasta aquí sí sí dale yo tengo un comentario pero no tiene nada que ver con la clase en el aula dejó el enlace del día jueves está con el horario de química y medio ambiente eso me demoré en entrar porque no es el mismo enlace que mandó correo ya me equivoqué subí el del curso que viene después ya ahora entiendo por qué se atrasaron en llegar ya gracias por avisarme lo voy a corregir lo voy a corregir ya menos mal que se me ocurre mandarlo por correo si no no llega nadie sí ya vale vale de todas formas una vez corregido ese enlace ustedes pueden entrar a las clases a través de esos enlaces para no andar mandando correos pero yo me aseguro mandar los correos ahora precisamente por quizás equivocaciones como esta gracias por avisarme más dudas consultas comentarios por el momento no ya super quedamos hasta aquí descansen yo les voy a subir más material me falta subir el paper y me falta subir la guía que es la guía de definiciones y términos y después ya vamos a ir subiendo guías cuantitativas ya estén bien y cuídense sobre todo de la variable delta así que chao profe que esté bien gracias gracias gracias